usar lana tren hula hula y agujas número 3 eso sería todo y tengo montado un punto de borde 31 para el motivo punto de borde si quieren tejer 2 3 31 31 31 tantas veces quieran puntos de borde son opcionales número 1 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 derechos 1 2 3 4 y 5 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente punto devuelves los dos puntos a la uja izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos a derecho lazada pasas un punto sin tejer volteas devuelves los dos puntos tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho lazada pasas un punto sin tejer voltea el siguiente devuelve los dos puntos tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho lazada un derecho una lazada un derecho tomamos dos puntos por atrás y los tejemos juntos al derecho así cinco derechos 1 2 3 4 y 5 acá pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente punto tomamos dos puntos por delante esperanza y está bien devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho aquí están nuestros cinco derechos y estos dos puntos juntos de esta forma un derecho una lazada pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho así seguimos lazada y lo que vamos a hacer ahorita es cuatro derechos 1 2 3 y 4 punto de borde al revés hilera número 2 y todas las hileras pares que son la 2 la 4 la 6 etcétera van a tejer los puntos al revés pasan punto de borde lo pasan sin tejer esta es la única hilera par que voy a mostrar y lo que voy a mostrar y lo tejer todo todo al revés así revés 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 lazada también al revés revés absolutamente todo al revés seguimos revés revés absolutamente todos los puntos así van a ser absolutamente en todas las hileras pares 2 4 6 8 etcétera ya para que no se compliquen tanto toda la hilera al revés revés lo estoy haciendo como que dice que un poquito rápido para no aburrirlas y ya cuando llegan acá punto de borde también lo tejen al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 3 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 derechos 1 2 2 y 4 pasas un punto sin tejer voltea el siguiente devuelves los dos puntos tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho lazada pasas un punto sin tejer volteas el siguiente devuelves los dos puntos tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho lazada pasas un punto sin tejer volteas el siguiente devuelve los dos puntos tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho lazada y tres derechos 1 2 y 3 lazada un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho tres derechos 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer volteas el siguiente devuelves los dos puntos a la izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho hacemos un derecho una lazada pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos los dos puntos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada y cinco derechos 1 2 3 4 y 5 punto de borde al revés así y no a ver hilera número 4 no hilera 4 toda la hilera al revés ya saben también cómo se tejen los puntos de borde nos vemos en la siguiente hilera hilera número 5 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos 1 2 y 3 pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos tomamos los dos puntos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto volteamos devolvemos los dos puntos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho seguimos con una lazada y cinco derechos 1 1 2 2 3 4 y 5 lazada y 5 lazada derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la uja izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho hacemos un derecho una lazada pasamos un punto volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la uja izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho a seguimos con una lazada y 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como los puntos toda la hilera del revés ya hilera 6 nos vemos en la siguiente hilera hilera número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la uja izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer volteamos devolvemos los dos puntos tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho hacemos una lazada pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la uja izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada y siete derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 lazada y lo que vamos a hacer acá a hacer acá es un derecho y pasamos dos puntos sin tejer volteamos el tercero devolvemos los tres puntos a la uja izquierda tomamos tres puntos por delante y los tejemos juntos al derecho así y ya seguimos con un derecho una lazada pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la uja izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada pasamos un punto sin tejer devolvemos volteamos el punto devolvemos los dos puntos tomamos por delante y los tejemos juntos al derecho lazada y siete derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 un revés hilera número 8 los puntos al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 9 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro derechos 1 2 y 4 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 5 derechos 1 2 3 4 y 5 y acá después de nuestros 5 derechos pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos puntos a la uja izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho así ya hacemos un derecho una lazada un derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 5 derechos 1 2 4 y 5 punto de borde al revés hilera número 10 los puntos como se presentan al revés mejor dicho toda la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera la hilera número 11 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 derechos 1 2 4 y 5 lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y lo tejemos juntos al derecho lazada un derecho momento 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 aquí estamos en un derecho tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho 3 derechos 1 2 y 3 pasas un punto sin tejer voltea hacia el siguiente devuelve los dos puntos a la izquierda tomas dos puntos por delante y los tejes juntos al derecho no hacemos un derecho una lazada y tres derechos 1 2 y 3 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejamos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los dejamos juntos al derecho derecho 4 derechos 1 2 3 y 4 un revés de borde hilera número 12 la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera en la número 13 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tejemos un derecho dos dos puntos por detrás y dos puntos por detrás y dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho pasamos un punto sin tejer volteamos el siguiente devolvemos los dos puntos a la uja izquierda tomamos dos puntos por delante y los tejemos juntos al derecho derecho una lazada y cinco de hechos uno y dos puntos por detrás 1 2 2 3 4 y 5 una lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos al revés hilera número 14 la hilera al revés y nos vemos en la siguiente hilera era número 15 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada un derecho y tomamos tres puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho un derecho lazada y siete derechos 1 2 4 5 y 7 lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho lazada tomamos dos puntos por detrás y los tejemos juntos al derecho dos derechos un revés de borde hilera número 16 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera este toda la hilera al revés mejor dicho mil disculpas y nos vemos en la siguiente hilera aquí no se logra quizás ver mucho el diseño ya que sólo es un motivo hilera 17 van a tejer igual que la hilera número 1 hilera 17 igual que la 1 y así repiten el motivo tantas veces que eso sería todo hasta pronto